Portami via, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 patigiano, portami via, que me cerco de morir, oh patigiano, oh patigiano, oh patigiano, oh patigiano. Oh patigiano, oh bella chao, bella chao, bella chao, bella chao, 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 e se voglio da patigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire la sui montagna, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 seppellire la sui montagna, sotto l'ombrano. Oh bella chao, 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 cha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!